El mediocampista Rafael Carioca comentó ante Rayados que deben de jugar por dignidad, por el poco tiempo para preparar el partido. No hay cambiado tanto la equipo para que podamos, para que ponemos disculpas que estábamos jugando mal, pero creo que principalmente contra Pachuca y ese partido de la semifinal, el primer partido, nosotros jugamos muy mal. Este no es nuestro equipo, nuestro equipo es una equipo que sabe jugar fútbol, entonces como yo dije, tenemos que mejorar, tenemos que saber que si jugamos igual, jugamos en primer partido, no vamos ganar. Creo que es orgullo, tenemos que sacar de dentro de nosotros, no hay mucho que treinar, no hay treinado, no hay mucho que... La verdad es que los errores que nosotros cometemos, ahora tenemos que practicar, tenemos que ser hablando, tenemos que ser mostrando video, tenemos que ser particular, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para treinar, el partido ya mañana es un tiempo muy corto, entonces creo que tenemos que jugar por orgullo, por dignidad también, y por los aficionados también que vienen nos apoyando. ¡Gracias!